Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro evento de hoy. Presentamos las disculpas a aquellos que esperaban estar esencialmente en Buga. Tuvimos unos inconvenientes con la toma de nuestro vuelo hasta Buga, pero afortunadamente tenemos la virtualidad y podemos estar acá con ustedes. Así que bienvenidos nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos en este panel. Esperamos que sea de interés para todos y que puedan recolectar las máximas experiencias y aprender de estas grandes mujeres que tenemos hoy en día acá con ustedes. Para los que nos están viendo virtualmente, tienen ustedes en la parte de abajo un vínculo para buscar el intérprete. Cuando Mari, nuestra invitada internacional, hable en inglés, ustedes pueden escuchar la traducción en español. Arrancamos hoy en día anunciando nuestro evento. El evento, como ustedes conocen, se llama Mujeres del Campo. Perdón. Mujeres del Campo, experiencias desde la ciencia y la agricultura. El objetivo de este evento es traer un poco experiencias de afuera y de adentro para que las mujeres del sector puedan conocer y puedan experimentar y fortalecer el trabajo, las actividades que hoy en día ejercen. Como agrobíos estamos interesados en posicionar y fortalecer a la mujer en el campo y creo que las personas que hoy tenemos invitadas tienen mucho conocimiento y grandes experiencias que nos pueden servir a nosotros las colombianas para implementar en nuestro país. Quiero dar las gracias también a la Embajada de Estados Unidos en Colombia, a el Departamento de Agricultura y a la sección económica, quienes hoy nos están acompañando. Y voy a darle la palabra a Abby Lackman, quien es la oficial de la sección económica a cargo de temas medioambientales, ciencia y tecnología de la Embajada de Estados Unidos para que dé la apertura de este evento. Muchas gracias, María Andrea. ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Ok, bueno. Buenos días a todos. Estoy encantada de estar con ustedes de manera virtual. Hubiera preferido estar aquí con ustedes en Huga, pero al parecer la TAM tenía otros planes para nosotros hoy. Es un honor para mí tener la oportunidad de participar en el conversatorio de hoy sobre el potencial transformador de la biotecnología en el sector agrícola de Colombia. Como nuestros distinguidos panelistas discutirán, la biotecnología agrícola se refiere a una serie de técnicas que dan a los científicos, creadores, agricultores y ganaderos las herramientas necesarias para aumentar la productividad de forma segura al tiempo que requieren menos combustible, mano de obra, fertilizantes y agua, ayudando a disminuir las presiones sobre la tierra y los hábitats de la vida silvestre. Gracias a los recientes avances de la biotecnología, los científicos pueden generar las mismas condiciones deseables de las plantas, como la tolerancia a la sequía, que podrían desarrollarse mediante el cultivo tradicional, pero en periodos de tiempo mucho más cortos. En cuanto a la mejora del control de las malas hierbas, el algodón y el maíz tolerantes a los herbicidas, permiten el uso de herbicidas de menor riesgo que se descomponen más rápidamente en el suelo y no son tóxicos para la fauna y los seres humanos. Otros ejemplos de biotecnología agrícola son la adición de provitamina A a arroz para prevenir la ceguera, la reducción de la cantidad de cadmio del suelo que entra en los árboles de cacao para prevenir los riesgos de seguridad alimentaria y la ampliación de los sistemas radiculares para capturar carbono, todo lo cual ayuda a los productores a aumentar su rendimiento y reducir los costos, mientras que proporciona alimentos seguros y nutritivos a los consumidores. La biotecnología agrícola se ha utilizado para proteger las frutas y verduras de enfermedades devastadoras. El virus de la mancha anular de la papaya amenazó con hacer descargar la industria de la papaya en Hawaii hasta que se desarrollaran papayas resistentes en la enfermedad mediante ingeniería genética. Esto salvó a la industria estadounidense de la papaya. Estas innovaciones son cada vez más importantes para adaptarse o, en algunos casos, ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. Los cambios en los patrones climáticos están afectando negativamente el rendimiento de los cultivos. De igual manera, la necesidad de preservar la biodiversidad significa que no podemos limitarnos a ampliar las áreas de producción para compensar la pérdida de productividad. Cuanto más se talan los bosques, más se calienta nuestro planeta. Es por esto que debemos aprender a hacer más con menos. Colombia ya es un país líder en el empleo de la biotecnología en el cultivo de maíz, algodón y algunos tipos de flores de pétalos azules. Colombia podría seguir utilizando la biotecnología como herramienta para ayudar a los agricultores a aumentar la productividad y promover la innovación para abordar la adaptación y mitigación del cambio climático. Estas son las herramientas que pueden ayudar a Colombia a cumplir sus objetivos vitales de seguridad alimentaria y sostenibilidad. Para terminar, me gustaría dar las gracias a las participantes en el panel, la señora Mary Brute, María Beatriz Giraudo, Diana Cruz y Dali Esperanza Rodríguez para compartir sus ideas sobre estos temas. También agradecemos a la directora ejecutiva de AgroBio, María Andrea Escategui, la organización de este evento. Muchas gracias. Abigail, muchas gracias. De verdad es un honor poder seguir en esta alianza que hemos tenido por años con la Embajada de Estados Unidos tratando de traer información, innovación al agrocolombiaje. Voy a empezar por presentar a nuestras panelistas. Hoy empiezo por Mari y después me voy a ir de izquierda a derecha en este mismo sentido. Mari Brute, antes de ser la directora ejecutiva de la Red Global de Agricultores. Era una agricultora de una granja familiar donde creció en Iowa, Estados Unidos. Ahora trabaja con miles de agricultores para integrar sus experiencias a la conversación sobre el sistema agroalimentario global. En el 2015, fue seleccionada como una de las 100 visionarias y líderes en biotecnología por la revista Science American en el 2015. Voy a presentarlas rápidamente y después voy a irme con preguntas a cada una de ellas para que nos hagan una presentación mucho más específica de ellas. Tenemos a María Beatriz Pilu Giraudo. Todo el mundo la conoce como Pilu. Pilu ha estado varias veces en Colombia y para mí es un honor tenerla con nosotros. Pilu es también una agricultora argentina. Es ingeniera agrónoma de la Universidad de Buenos Aires, pero también es muy reconocida porque es o ha sido presidenta de Aprecid, que es una asociación de agricultores donde ella les va a contar el trabajo que hacen de promover buenas prácticas agrícolas para una agricultura sostenible. Fue la fundadora y es miembro de la red de mujeres rurales en Argentina donde trabaja para evitar la malnutrición y el desperdicio de los alimentos. Y en el 2016 recibió el premio Kleichner otorgado por la Global Farmers Network. Dolly Rodríguez. Dolly es ingeniera agrónoma de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Tiene una maestría en ciencias agrónomas. Es colombiana. A mucho honor también. Desde hace nueve años es docente e investigadora de la Universidad de La Salle y desde 2019 trabaja en el proyecto Utopía de la Universidad de La Salle. Yo no me voy a anticipar, pero es un proyecto muy especial que desarrolla la Universidad de La Salle en Yopal, Casanare y que tiene una responsabilidad muy importante con el país. Y tenemos a Diana Cruz. Diana también es una agricultora que ha trabajado o que ha estado en varios eventos con nosotros. Más que trabajado, es ha compartido el escenario con nosotros. Es una mujer que siembra maíz genéticamente modificado en la región del Ariari, en el Meta. Es 100% campesina y me encanta cómo habla del trabajo que ella hace en el campo y su amor por el campo. Ayer me enviaba un video de su cultivo y le decía a las plantitas de maíz, mamitas. Mire cómo crecen mis mamitas, cómo se desarrollan sus mazorcas. Desde niña ha trabajado en el agro. Es tercera generación de agricultores y espero que hoy nos comparta la experiencia que ella tiene como agricultora en el Ariari, que es una zona que hoy en día tiene los ojos puestos por su desarrollo agrícola y que hoy en día también utiliza innovación y biotecnología. Esperamos tener un panel muy activo. Ustedes que nos están viendo pueden escribirnos sus preguntas en la parte de preguntas y respuestas o de Q&A. Y al final de la sesión vamos a estar escuchando sus preguntas y tratando de resolverlas. Yo me presento, que no me había presentado. Soy María Andrea Uzcategui, soy la directora ejecutiva de AgroBio. Para los que no conocen AgroBio, AgroBio es el gremio que agrupa las compañías que hoy desarrollan biotecnología o usan la biotecnología moderna para desarrollar mejores cultivos. Y nuestra función principal o nuestra misión es educar e informar con respaldo científico lo que es esta tecnología. Como gremio queremos traer innovación al país y queremos aportar al desarrollo agrícola colombiano. Así que por eso traemos a estas mujeres que hoy en día son líderes en la agricultura en sus países y que queremos unirnos para trabajar juntas y tratar de promover la agricultura con mujeres en el país. Empecemos entonces. Voy a hacer yo rápidamente dos preguntas que ustedes en Zoom pueden responderles. Entonces arranquemos con las preguntas. Shirley, por favor. En Zoom, ustedes pueden contestar las preguntas. Entonces las van a ver en la pantalla y pueden responderles. La primera pregunta. No alcanzo a verla. ¿Qué se viene a tu mente cuando escuchas transgénicos? Allí pueden ustedes responder. Hay tres posibilidades para responder. Beneficios, riesgos o no tengo ninguna postura. ¿Cómo van las respuestas? Tienen un minuto para responder. Espero que estén respondiendo en sus pantallas. Directamente lo pueden hacer. ¿Listo? La siguiente pregunta, por favor. ¿Crees que la biotecnología puede contribuir a la seguridad alimentaria y a mitigar el cambio climático? ¿Sí, no o tengo dudas? ¿Sí, no o tengo dudas? ¿Sí, no o tengo dudas? Bueno, muy bien. Espero que después de esta charla podamos resolver algunas de estas preguntas que yo les hago. Y quiero empezar el evento con una corta presentación como para que estemos nosotros ubicados en la realidad colombiana y en la realidad del mundo sobre lo que es la biotecnología. Así que arranco yo y después seguimos con el panel. Mientras que me ponen la presentación, les cuento quién soy yo. Bueno, soy microbióloga industrial de la Universidad Javeriana. Tengo una maestría en biotecnología y desde hace 13 años soy la directora ejecutiva de Agrovir. No sé si me la puedes poner, la puedes poner grande la presentación, Charlie, para yo poder ver en la pantalla. No la veo. Ahora sí, ahora sí. Mi presentación es ciencia y tecnología para el desarrollo agrícola. Siguiente. La agricultura tiene muchos desafíos y yo les voy a mencionar unos de ellos. Primero, tenemos efectos del cambio climático. No sabemos si vamos a tener temporadas largas de lluvia, temporadas largas de sequía y esto va a tener una influencia muy grande en la producción de cultivos o en la siembra de cultivos. Plagas. Las plagas están al acecho todo el tiempo. Nosotros que en Colombia estamos en el trópico, tenemos que combatirlas todo el tiempo y es una de las amenazas más grandes para los agricultores. Malas prácticas, que hay que aceptarlo. Muchos agricultores hoy en día llevan malas prácticas en campo y tenemos que promover unas buenas prácticas para una agricultura mucho más sostenible y mucho más amigable para el medio ambiente. Malas prácticas como deforestación, malas prácticas como el uso excesivo de agroquímicos o malas prácticas como es la no protección del suelo o el cuidado del suelo. Y tenemos un desafío importante que es que la población sigue creciendo día a día, segundo a segundo, y tenemos que proveer alimentos para todos ellos. ¿Cuál es la solución? Principalmente ciencia, tecnología e innovación para el agro. Siguiente. Y con esto quiero traer esta diapositiva o este slide donde mostramos que el mejoramiento de plantas no es algo nuevo. El hombre desde que empezó a sembrar o a cultivar empezó a modificar los alimentos por diferentes métodos. Bien fuera, por selección natural, la misma naturaleza se encargó de seleccionar los cultivos que más se adaptaban o los cultivos que eran más resistentes. El mismo hombre empezó a seleccionar la planta que me producía el mejor fruto o el que mejor sabía y ahí estábamos haciendo mejoramiento genético. Y de ahí en adelante traemos el conocimiento científico donde el hombre empieza a descubrir cómo funcionan las plantas, cómo podemos combinarlas entre ellas y obtener mejores cultivos. Y yo me voy a enfocar en los dos últimos pilares de este mejoramiento que es a través de la ingeniería genética o a través de la biotecnología moderna. Y esto para decirles que ha sido todo un proceso continuo. El hombre está aprendiendo en la naturaleza y gracias al conocimiento y a la tecnología podemos hoy en día ser mucho más precisos y mucho más rápidos en obtener mejores cultivos. Siguiente. Seguramente ustedes no saben qué es esto o si tenemos en nuestra audiencia algún ingeniero agrónomo seguramente sí saben qué es esto. Este es el teosincle y es el ancestro de nuestro maíz. El maíz que hoy tenemos ha sido modificado sin biotecnología moderna a obtener vieron el slide anterior eran seis granos hoy tenemos aproximadamente 300 granos en una mazorca y ha sido mejorado a través de técnicas convencionales y sin biotecnología moderna. Siguiente. Lo mismo le sucedió a la lechuga con una lechuga antes no hacíamos la ensalada en un solo plato de una persona hoy tenemos una lechuga con muchas hojas y de un tamaño muy grande. Siguiente. La zanahoria la zanahoria era una raíz pequeña blanca tirando morada y que hoy en día todos tenemos en la cabeza una zanahoria naranja pero originalmente no era así y debe su nombre a que la zanahoria naranja la hicieron en el reino naranja o la desarrollaron en el reino naranja en Holanda porque inicialmente era una raíz como les digo muy blanca pero tenía unas estrías de color naranja el rey del reino naranja llamó a sus botánicos de aquella época y les dijo que quería saber qué eran estas estrías que tenía su zanahoria ellos le dijeron que era beta caroteno y él les preguntó ¿será posible obtener una zanahoria completamente naranja? Ellos empezaron a cruzarlas entre ellos hasta obtener la zanahoria que hoy en día todos tenemos en la cabeza que es de color naranja y que es un transgénico y yo lo voy a hacer de una forma mucho más fácil de digerir a través de algo que está hoy en día de moda y que queremos resaltar la selección femenina de fútbol que acaba de ser subcampeona del mundo antes tenía unas slides les hago los antecedentes pero antes tenía el slide de la selección masculina hoy en día tenemos la selección femenina y de la cual estamos muy orgullosos y es que en el campo de fútbol ocurre algo muy parecido a lo que ocurre en el campo de nuestros agricultores el director técnico va estadio por estadio buscando los agricultores con las mejores características el mejorador de plantas va de campo en campo buscando los mejores cultivos o las mejores características en estos cultivos el director técnico de la selección colombia pudo escoger 20 jugadoras de fútbol para la selección colombia y yo traigo acá algunos ejemplos de aquellas jugadoras que tienen características importantes está Gisela Gisela es una delantera muy fuerte está Linda Caicedo Linda Caicedo fue la goleadora de la selección colombia y está Natalia Gidardo que era nuestra arquera y que todos reconocemos que hizo un muy buen papel en la selección de fútbol femenina estas tres mujeres tienen características importantes para estar en campo y por eso están en campo siguiente lo mismo sucede en los cultivos el mejorador de cultivos está buscando las mejores características para llevarlas a campo y para poder tener en campo a sus mejores jugadores aquellos cultivos que ofrecen características importantes bien sea para el agricultor para el medio ambiente o para nosotros como consumidores y buscamos tener a los mejores jugadores a los mejores cultivos en campo Gisela Linda Caicedo jugadora del Valle del Cauca obtuvo el segundo lugar como goleadora y el ahora sé el botín el botín de bronce como goleadora también de la selección Colombia siguiente ¿qué sucede en campo? ¿cuál es la realidad en campo? ustedes agricultores muy seguramente encuentran esto cultivos amenazados por plagas insectos que vienen pican el grano y dañan la cosecha de los agricultores siguiente ¿alguien se le ocurrió podemos tener plantas resistentes a insectos? la verdad es que sí los investigadores evidenciaron que era posible y encontraron que en campo había una bacteria que producía una proteína que era tóxica para estos insectos y gracias a la biotecnología moderna o a la ingeniería genética encontraron el gen específico en esta bacteria y lo transfirieron al cultivo hoy en día el cultivo expresa esta proteína y cuando llegan los insectos se mueren así de fácil funciona la biotecnología ¿qué cultivos tenemos hoy en día o qué características tenemos hoy en día con modificación genética? tenemos la resistencia a algunos virus la resistencia a algunos insectos la tolerancia a herbicidas características de oxidación tardía características nutricionales y características de resistencia a la sequía para mostrarles rápidamente esto es lo que ocurre en campo este es el gusano cogollero y barrenador que lo que hace es entrar por la caña del maíz comérsela y al comérsela pues se cae la caña con la biotecnología podemos ver la caña completamente sana que es capaz de sostener las mazorcas y no se derrumba siguiente tenemos hoy en día alimentos mucho más saludables este es un ejemplo de un aceite de soya que no necesita hidrogenación y al no necesitar hidrogenación no tenemos las grasas trans que hoy en día no queremos en nuestra dieta tenemos el arroz dorado que para mí es uno de los desarrollos más importantes de la biotecnología y que debido a toda esta posición que ha habido frente a la biotecnología o los transgénicos no había podido ser aprobado el arroz dorado es un arroz que tiene mayor contenido de betacaroteno que es un precursor de la vitamina A y que es muy importante para la visión y aquellas personas que carecen o tienen deficiencia de vitamina A sufren de ceguera o muchas enfermedades hoy en día el arroz dorado ya se siembra en Filipinas es el primer país que obtuvo la aprobación de siembra y ya se comercializa y se regala a aquellos agricultores que quieran sembrarlo en este país siguiente y tenemos un ejemplo muy cercano a Pilu seguramente ella les va a contar un poco más de este pero es un trigo tolerante a la sequía es un trigo que puede sobrevivir bajo un estrés hídrico ya se siembra en Argentina ya está aprobado para importarse o comercializarse como grano para consumo animal o humano en otros países del mundo ¿qué cultivos hay hoy en día a nivel de transgénicos? hay principalmente 15 cultivos pero quiero que ustedes tengan en la cabeza que son cuatro los cultivos principales y que se comercializan a nivel global que son el algodón el maíz la canola y la soya estos cultivos hacen el 98% de las siembras de cultivos transgénicos en el mundo y los otros 11 hacen tan solo el 2% del resto de cultivos 30 países siembran alrededor del mundo cultivos transgénicos y cuando digo siembra son países que tienen una regulación para su evaluación y su aprobación como siembra pero el mundo entero hoy en día los consume los importa bien sea para granos de consumo animal o granos de consumo humano ¿cómo es el porcentaje de adopción de estos cultivos a nivel global? el 74% de las siembras de soya en el mundo son soya genéticamente modificada el 74% del algodón que se siembra en el mundo es algodón genéticamente modificado de maíz es sobre el 30% del maíz y de la canola no alcanzó a ver aquí pero es el 12% o 17% de la adopción global sigue no solamente las grandes empresas hoy en día desarrollan cultivos transgénicos también hay compañías centros de investigación y universidades locales de cada país que hoy en día le han apostado a la biotecnología traigo aquí cuatro ejemplos nada más para mostrarles pero Brasil y su compañía Embrapa que es como el corpoica colombiano el centro de investigación brasilero desarrolló un frijol resistente a un virus en Brasil en Brasil el frijol se come de desayuno almuerzo y comida y era un virus importante que estaba acabando con los cultivos de maíz en Bangladesh desarrollaron una berenjena resistente a insectos es una alianza público privada y hoy en día más de 24 mil agricultores siembran este producto en China China está desarrollando muchos productos este es solo uno de los ejemplos pero tienen un maíz con fitas fitas es una enzima que se le agrega a los concentrados para que los animales hagan una mejor absorción del fósforo y tenemos una papaya en Hawái que fue desarrollada en los años 90 cuando un virus también quiso acabar con el 50% de la siembra de este cultivo en ese país ¿cómo está Colombia? Colombia tiene principalmente 5 cultivos que hoy en día se siembran o aprobados el primer cultivo que se aprobó en Colombia fue el clavel azul en el año 2000 en el 2013 se aprobó el primer algodón en el 2007 se aprobó el primer maíz en el 2010 se aprobó la primera soya genéticamente modificada hago la aclaración que hoy en día se está buscando su aprobación comercial ya están en las últimas etapas para ser comercializada la soya tolerante a herbicidas en Colombia y tenemos las rosas azules aprobadas en el 2010 siguiente rápidamente siguiente para mostrarles que el proceso en Colombia es regulado se hace paso a paso hay autoridades competentes que hoy en día trabajan en la evaluación y aprobación de estos cultivos siguiente qué características tienen los cultivos en Colombia las flores tienen la característica del color y es obtener el color azul que era tan difícil de lograr en los cultivos de flores en maíz y en algodón tenemos las características de resistencia a insectos y de tolerancia herbicidas o las dos características apiladas en el cultivo y en soya tenemos la característica de tolerancia herbicidas en Colombia 24 departamentos sembraron el año pasado cultivos genéticamente modificados los 24 departamentos sembraron maíz seis departamentos sembraron algodón y el número de hectáreas sembradas en Colombia el año pasado sobrepasó las 150 mil hectáreas ¿qué beneficios han traído los cultivos genéticamente modificados para el país? y este es un estudio que hicimos en el año 2020 tratando de evaluar los beneficios desde el año 2003 hasta el 2018 y han sido beneficios agronómicos económicos y sociales siguiendo hemos visto beneficios para el medio ambiente una disminución del impacto ambiental debido principalmente a la reducción del uso de insecticidas o plaguicidas si ustedes le preguntan a un agricultor algodonero cuántas aplicaciones hacía de insecticidas para controlar plagas en sus cultivos convencionales ellos hacían hasta seis aplicaciones hoy en día hacen máximo tres y dependiendo la temporada pueden ser menos y lo mismo sucede en los cultivos de maíz genéticamente modificado hacían tres o cuatro aplicaciones hoy en día hacen dos una o incluso ninguna siguiente y beneficios ambientales beneficios económicos para los agricultores esto ha mejorado la calidad de vida de los agricultores la calidad de vida a nivel rural de aquellos que siembran maíz o algodón genéticamente modificado por cada dólar invertido en una semilla de algodón el agricultor algodonero recibe tres y por cada dólar invertido en una semilla de maíz el maicero recibe cinco así que son beneficios para el para el bolsillo de los agricultores básicamente por la protección de sus cosechas y la disminución de los costos de producción eso era lo que yo traía para contarles hoy las voy los voy a dejar con este panel de expertas que nos cuenten un poco de sus experiencias y de lo que ellos ellas han vivido a lo largo de los años con el uso de la tecnología y con con su experiencia en las labores del agro o de docencia también así que arrancamos entonces por Mari a mí me gustaría y les he pedido a cada una de ellas que nos cuenten o nos traigan unas fotos de lo que ellas viven en su en su hábitat natural en donde están entonces vamos a empezar por Mari como les conté Mari es de Estados Unidos y es la directora de la red global de agricultores entonces Mari cuéntanos un poco de de ti nos gustaría conocer tu historia gracias Gracias. 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 Am I good? There we go. All right. Do you need me to start over? Can I can pass up the Noel on? Okay. Okay. Very good. All right. So the farm that I grew up on that you saw was a dairy and pigs and cows and sorghum, corn and soybeans. It kept us very, very busy during the year. My main job was in the dairy barn. I milked a lot of cows. But in the summertime when we were not in school, then it was my job to help out in the fields. And with corn, back in those days, we used a cultivator to get the weeds out of it, which was one more layer of tillage just to keep the weeds going. But in the soybeans, we as children were the labor force. And we walked every row of those soybean fields and pulled out every weed by hand. And my father, being Dutch and liking everything very neat, we couldn't just pull the weeds out. We had to take them to the end of the field so that they would not spread. When glyphosate was first introduced, that was my first introduction personally. I was a teenager to the importance of technology and agriculture. Because when we had glyphosate and we had glyphosate resistant soybeans, I no longer had to walk that soybean field and pull out every one of those weeds. That was a quality of life change for me. It was a quality of life change for my father and mother because they no longer had children who were complaining about having to be in the soybean fields all day. But it also improved the production of our soybeans because we weren't inadvertently cutting or pulling them out as children pulling the weeds out. But we're also protecting it from the pest and the disease. And so we saw in real life what technology did not only to the crops, but to the soil and then to our family. So today, in my role as the Global Farmer Network Director, I'm helping people tell stories, those stories, the stories that impact our lives about how agriculture works, why we do what we do, why we use the products that we use, what they do for us on our farms, what they do for us as our countries and for our communities and for producing food, feed, fuel, and fiber. And it's an important story. But sometimes as farmers, we're so busy farming, we didn't think about telling everybody what we're doing and why we are doing it. And we have found out that's very important. So the focus of the Global Farmer Network today is knowledge transfer, transferring information from farmer to farmer. Thank you. I'm going to grab this to drink the water. It's just going to go. It almost lasts. Perfect. Thank you. So this knowledge transfer is from farmer to farmer, something that we'll be doing today, sharing information that we know with each of you who have questions. But also farmer to policymakers and regulators, those individuals in government who are making decisions about what technologies we may or may not have access to in agriculture. And as farmers telling our stories, sharing why we want certain projects, why we want certain technologies, what are the challenges that we're facing that would require those technologies to help us do a better job, not only in growing more food, but growing it safely, very nutritious, but at the same time, protecting the environment and the soil and the water, better management of the water. And so it's an important story to tell. And we want to keep telling it. And that's what the Global Farmer Network does. Our mission to amplify the farmer's voice in promoting trade, technology, sustainability, farming, economic growth, and food security, each one of them very important to us, and innovation and technology access, extremely important to a farmer's ability to do what they do. Columbia is a great example of starting and beginning and putting these technologies into farmers' hands. But there's so much more that can be done. And I believe, if I remember correctly, November 15 is the day that the UN is designating that the global population is going to hit 8 billion people. We're on our way to 10. But November 15 is the day when we look at it. That is a lot of people to feed. And we're not getting, our Earth is not getting larger. We do not have more land to grow this food on. So we need these technologies to continue to do what we do, but do it even better. So again, such a pleasure to be here. I look forward to your questions and to answering them. And you can do the next slide. So today, that Global Farmer Network is bringing you greetings from 61 different countries around the world, all united with you in doing the best we can to grow the food that we want. Thank you. Thank you, Mari. La verdad, se me agranda el corazón de escuchar lo que dices y como tú, creo que muchos de nosotros debemos estar muy agradecidos de la labor que hacen los agricultores y reconocer que los necesitamos para cada una de nuestras cosas. No solamente es la comida, sino también son las fibras que hoy en día usamos o la energía que también usamos. Y amplificar su voz es muy importante. Así que ya te vamos a hacer más preguntas. Seguimos con Pilu. Pilu, cuéntanos de ti. Cuéntanos tu historia. Bueno, gracias, María Andrea. Gracias a vos, a tu equipo. Y es un placer, un honor total estar compartiendo con Mary, con Diana y con Dolly. Y bueno, siempre lo que preparás es espectacular justamente para esto, que necesitamos comunicarnos entre todos y para buscar siempre las mejores opciones. Pienso que estar involucrados en algo que tiene que ver con las necesidades básicas de la humanidad, como son la alimentación y un planeta que genere bienestar. Es un compromiso enorme que nos necesita muy unidos y generando mucho intercambio y consenso. Así que esta es una oportunidad espectacular y tengo el privilegio de ser parte de la Global Farmer y de dar realmente realidad de todas las posibilidades que nos brindan y cómo nos preparan. Y bueno, ahí les estoy presentando a mis hijos lo mejor de mi vida. Yo nací en un pueblo muy chiquito, en el centro de mi país, en la provincia de Santa Fe. El pueblo se llama Zenón Pereira y tiene 2.000 habitantes. Quinta generación de productores agropecuarios. La del medio de tres mujeres. Y entonces cuando había que elegir la universidad, digo, voy a ser agrónoma porque alguna de nosotras tiene que seguir con esto, el legado. Y bueno, así fue. Nada más que cuando yo empecé agronomía, era como que pensaba más por la ganadería, me gustaba mucho más la ganadería. Y en los años que yo empecé a estudiar agronomía, ocurrió una gran revolución en mi país, que productores con una enorme preocupación por el estado de erosión de los suelos, en mi país dependemos muchísimo del agua de lluvia caída para la producción, el área de riego es muy poca. Y los suelos estaban muy erosionados, no teníamos capacidad de captar el agua de lluvia correctamente y perdíamos suelo por los vientos cuando los suelos estaban secos. Y estos productores empezaron a intercambiar entre ellos cuáles podían ser las herramientas para empezar a revertir este tema. Y encontraron en la siembra directa el primer gran escalón para abandonar un paradigma milenario de agricultura, de deterioro basado en las labranzas, y empezar a diseñar y a conocer y a capacitarse en un paradigma de cuidado, un paradigma que tenga la naturaleza como inspiración. Y así arrancó la siembra directa en los 80 en mi país, y bueno, tuve la suerte de que uno de esos productores era mi padre. Y entonces a todos los que estábamos estudiando agronomía y todo, nos involucraron rápidamente para que desde jóvenes estemos compenetrados con esta situación y nos capacitemos. Y por eso me gusta esta slide, porque es como el comienzo de todo, es no mover más el suelo, mantenerlo cubierto todo el año con residuos de cultivos o con cultivos verdes, pero que la única remoción sea la línea de siembra que hace la sembradora para dejar la semilla y el fertilizante si lo necesita. Y así arrancó este sistema que está en mejora continua, porque si hablamos de naturaleza y de procesos biológicos no podemos hablar de recetas acabadas, pero que empezó rápidamente a dar muchos frutos unidos a otras buenas prácticas como son la rotación de cultivos, no solo en diversidad sino en intensidad, el manejo integrado de plagas, malezas y enfermedades, no controlar por controlar, no usar productos que tienen un amplio espectro de control, sino específicos para poder mantener todo el control benéfico de los distintos problemas que tenemos, una nutrición estratégica en nuestros suelos. Y bueno, esta posibilidad de ir incorporando más recientemente todas las famosas tecnologías digitales, las ACTEDs, que nos ayudan a seguir mejorando este camino, y la biotecnología fue realmente la responsable que este sistema de producción basado en siembra directa creciera exponencialmente, hasta la mitad de los 90, que era el crecimiento y la adopción de la siembra directa en esos 15 años, era muy lenta. En el 95-96 se aprueba en mi país la soja resistente al glifosato, el primer evento biotecnológico. La curva de crecimiento de la siembra directa fue vertiginosa, llegando hoy a superar el 90% de la adopción en mi país. La soja se transformó en un ícono, y aparte, porque se transformó en un ícono de cómo trabajar, de cómo trabajar en equipo, con distintos conocimientos, estar permanentemente diseñando cómo capacitarse, cómo usar más y mejores tecnologías, cómo adaptarlas, cómo ensamblarlas. Hay conocimientos o saberes que a veces la innovación es buscarlos del pasado y volverlos a traer porque los habíamos dejado y tienen buenos resultados, pero eso necesita de estar permanentemente abiertos, dispuestos a probar, a intentar, y sobre todo intercambiar. Les diría que el tesoro de todo este recorrido fue la apertura y la generosidad desde los que instalaron esta preocupación hasta el día de hoy que sigue este proceso de mejora continua. Y ahí hay un permanente intercambio entre productores y técnicos donde contar los errores es muy buscado y es como algo que uno quiere hacer porque sabés que es la forma de que otro no los cometa y escuchar los éxitos de otro te hace acortar muchísimo camino. Entonces, es realmente un sistema holístico donde tiene una interdisciplinariedad espectacular y nos permite dar reales soluciones a los problemas reales que tenemos en territorio. Esta forma de trabajar, esta apertura a la innovación, como les decía al principio, la responsabilidad es enorme porque hay otras actividades que tienen responsabilidades diferentes, pero vos nos lo comentabas, María Andrea, nosotros no solo estamos produciendo alimentos para personas y para humanos, nosotros hoy a través de la ciencia y la biotecnología podemos producir soluciones para la salud humana en nuestros cultivos, podemos producir la base para producir bioenergía, biomateriales de la construcción, o sea, realmente un abanico enorme. Entonces, la responsabilidad en ese sentido es enorme y me gustaría pasar a la siguiente, donde hacer, ah bueno, esta me la pasé, pero en esta estructura de que yo estudié agronomía porque me gustaba la ganadería, pero después toda la revolución tecnológica me llevó a la agricultura, hoy me estoy dando un gran gusto porque en todos estos años y en estos 30 años yo estaba muy cerrada, o sea, para mí la agricultura iba en el área de agricultura y la ganadería en el área de ganadería y los avances científico-tecnológicos y la naturaleza como guía que te va marcando permanentemente los límites o a dónde tenés que reaccionar, nos muestra que la integración de los sistemas de producción también es muy virtuosa pensando en la sustentabilidad. Y para la siguiente, y volviendo a esto de la responsabilidad, bueno, después podré contarles con más detalle para no seguir ahora con por qué la biotecnología en cada caso y todo, sigo para adelante mostrando un poquito más. Esta es una foto que muestra bien cómo es el sistema de siembra directa, cómo el cultivo se deja en el medio y nace en el medio del residuo del cultivo anterior. Y para la siguiente, bueno, en este camino de cuando era estudiante arrancó esta revolución, siguiendo el camino y ocupando distintos lugares, en 2014 me tocó asumir la presidencia de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Y para nosotros lo espectacular que era de asumir nosotros era que en ese momento éramos una generación sub-45 y los fundadores de la institución, los pioneros y los actores de esta revolución en mi país, que también tuvo repercusión regional y mundial con otros países, estaban trabajando a fondo y eran referentes totales, y ellos dijeron, no, nosotros tenemos que dar un paso al costado y tienen que reavivar toda esta revolución las nuevas generaciones. Pero bueno, fue mucho más llamativo que fuera una mujer que sea la presidente de la Asociación de Productores que el cambio generacional. Lo aprovechamos igual, pero bueno, fue todo un desafío que ya hoy en día instala ya otro tipo de posibilidades también después, por ahí más adelante contamos en otras preguntas un poco el desafío de las mujeres rurales. Y si seguimos a la siguiente, bueno, tengo el suelo y el cuidado del suelo grabado en mi ADN, sin lugar a dudas, a tal punto que en un evento del festejo de los CIMIT, en los 50 años en México yo estaba contando un poco la experiencia argentina y se acercó una persona de una asociación de Estados Unidos y me regaló este sticker para que lo lleve a todos lados. Seguimos. Y hablaba de Red Mujeres Rurales, que después les voy a contar, y una más. ¿Cuántas que puse? Pobre. Bueno, comunicación en el agro, tengo un programa de radio también. Muy bien, seguimos, pero después sigo con esta. Quería hablarles para terminar de este espacio. El tema del valor de la ciencia. Avanzamos tanto en conocimiento y en todas las herramientas que tenemos alrededor del conocimiento, las tecnologías, la biotecnología, como ícono en esta carrera tremenda de poder atender a estos desafíos que nos contabas, María Andrea, de un mundo creciente que no solo quiere más alimentos, sino más calidad, con menor huella ambiental, con mucha resiliencia frente al cambio climático. Hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, hay conocimiento para dejar suelos y un ambiente productivo en mejores condiciones que los recibidos. Hasta hoy, siempre recibíamos en una escala de deterioro. Qué estímulo espectacular para todos los que estamos involucrados en esto, en ir en este camino. Y la partecita de arriba de la foto es mi familia, la familia agrandada, mis padres, mi hermana, parejas, hijos, novias y todo. Y bueno, yo soy la quinta generación y siempre digo, la sexta generación ya está en marcha. Así que hacer de este hito una realidad y ser parte de eso. Sí, Luz, gracias. Qué linda historia para compartir con nosotros. Así que te agradecemos mucho. Ya tengo más preguntas para ti, pero démosle la posibilidad a Dolly que nos cuente un poco de su historia, del trabajo que hace en Utopía, que es algo increíble y es muy lindo. Así que te doy la palabra, Dolly. Cuéntanos de ti. Listo, María, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. De verdad me siento agradecida por estar compartiendo este sofá con estas personas que para mí son motivadoras. Cuando María me dijo, Dolly, te queremos invitar a un panel de mujeres por el campo, yo dije, y mujeres en el campo. Sí, yo soy ingeniera agrónomo. ¿Cómo decidí estudiar agronomía? Bueno, pues fíjense que yo soy aquí de Bogotá, ¿sí? O sea, cero finca, cero nada. Lo que yo tenía de experiencia o lo que yo escasamente tocaba el suelo era en la huerta de la abuela. Pare de contar, ¿sí? Entonces empecé a vivir en este mundo de ciudad. Entonces yo decía, no, definitivamente debe haber alguien que marque la diferencia y alguien que efectivamente alimente a la familia. Entonces esa tendría que ser yo. Entonces decidí empezar a estudiar la agronomía por todos estos retos que se venían, ¿sí? Y se me presentó una muy bonita oportunidad. Yo les cuento, yo inicié aquí en Bogotá como docente en la Universidad de La Salle y tenía la posibilidad de ir y llevar a mis chicos a una segunda parte que es en Utopía, en Yopalca, Sanare. ¿Sí? Cuando yo empiezo a hablar del programa y del proyecto Utopía yo empiezo como a emocionarme un poco. Entonces les cuento, yo llevaba a mis estudiantes, cuando yo llegaba allá me encontraba con un grupo de estudiantes que estaban estudiando ingeniería agronómica, pero este grupo es especial porque este grupo son chicos que vienen de lo que habla el hermano Carlos de la Colombia profunda. De esa Colombia que realmente está olvidada, de esa Colombia que no llega a la política, donde la universidad iba exactamente a esas zonas y traía estudiantes con la promesa, porque eso es lo más importante, la promesa de la Universidad de La Salle es regresar a jóvenes rurales, obviamente profesionales. Entonces cuando yo iba con mis estudiantes y empezaba a ver, a hablar a estos chicos con esa propiedad, con ese amor, porque realmente son campesinos de corazón y yo decía, ve, cuando yo estaba estudiando, no sabía tanto, ¿sí? Entonces es eso, porque ya lo llevan, ya lo traen del corazón y traerlos y empezarles a generar un sistema de aprendizaje un poco más científico es algo que potencializa en este proceso. Ahora, cuando llegan y me dicen, Dolly, regálanos fotos, ya como estamos hablando de esas mujeres rurales, créeme que empecé a buscar fotos contadas, porque, claro, cuando nosotros empezamos con el programa de Utopía, resulta que cuando se hacían las convocatorias, pues la idea era que hubiera 50 y 50, pero la ruralidad no es así. Y les voy a contar un caso que es un poco triste de una chica en Nariño. Ella fue preseleccionada para entrar al programa, ¿sí? Ya listo, la estábamos esperando en Utopía. Cuando nos llame me dice, No, no puedo ir a Utopía porque mi papá no me dejó. ¿Y por qué no te dejó? Porque es que ¿quién le va a cocinar a los obreros? Cosas como esas realmente como que afectan un poco, choca un poco ese proceso. Entonces, parte de lo que yo siento en Utopía, y créanme que yo dije, listo, voy a ser la primera agrónoma de la familia, pero además yo sentía que necesitaba poner un sello más. Y ese sello fue llegar, coger a esas cinco chicas iniciales que yo tenía, y empezar a empoderarlas. Porque créanme que esas chicas cuando llegan a Utopía, llegan muy tímidas, cuando te hablan, no te hablan mirándote a la cara, sí, siempre son reprimidas. Ahora salen y ya, te le da una hasta miedo, calma, calma. Entonces, eso ha sido muy bueno. Y lo importante, lo importante es que ellos, como les digo, ya vienen, ahí está mi grupo, del semillero de investigación. O sea, hacer investigación con chicos jóvenes rurales, que tú los metes a un laboratorio y no conocen una pipeta, que al principio les tiembla la mano, ahora ellos van por sí solos. Incluso ellos son los que empiezan a generar las ideas. Profe, yo podría poner esto en mi zona de origen. Profe, yo debería llevar esto a mi zona de origen. Entonces, yo creo que parte de lo que está haciendo la Universidad de La Salle, porque realmente a nosotros no nos alcanzan las manos, ellos son unos extensionistas. Yo les digo a veces los micorrísicos, porque son las ifas que llegan al punto donde nosotros no alcanzamos a llegar. Entonces, al final, es esa conexión entre la investigación, la academia y el productor. Entonces, es muy lindo. Yo creo que más adelante te voy a seguir contando detalle a detalle cada uno de estos procesos. Gracias. Gracias, Dolly. No, es muy lindo. El programa Utopía, hemos tenido la oportunidad de visitarlo en los últimos cinco años, creo que cuatro, una vez por año. Y sale uno también con el corazón grande de hacer país, de ver estos chicos que vienen de zonas de conflicto donde no tenían oportunidades y esta es la oportunidad de la vida para ellos que la tienen que aprovechar y son súper curiosos, empoderados, como dice Dolly, vuelven a sus zonas de residencia a ser líderes, a ser líderes. Y de verdad que felicito a la Universidad de La Salle, a ustedes como docentes que han mantenido ese programa y que están haciendo país, están haciendo patria. Sí. Bueno, y les presento a Diana. Diana Cruz es una agricultora de maíz genéticamente modificada y la conocí por eso, no por descartar el resto de cultivo y el resto de actividades que hace, pero la conocí hace un par de años. Hemos estado en eventos juntas y de verdad que su historia de vida y el trabajo que ella hace vale la pena contarlo y por eso la tenemos acá. Así que cuéntanos un poco de ti, Diana. Buenos días, Andréita. Siempre agradecida contigo por tenerme en cuenta y a mis chicas de panel, qué alegría poder compartir una experiencia tan bonita como esta con personas tan agradables. En la primera foto, miro, soy la mayor de cinco hermanos, mi mamá, a este lado está mi esposito, me llena de emoción porque siempre he sido, directamente nací y me quiere campo. Mi padre falleció a los 18, yo tenía 18 años y nos tocó una vida muy difícil con mi mamá. porque económicamente pues eran 30 años atrás, mi papá tuvo una enfermedad muy difícil y los recursos se fueron agotando. Pero pues digamos que yo creo que el perreque que yo tengo es gracias a ver que mi madre sostuvo ese hogar de cinco hijos prácticamente sola. La mayorcita, la mayorcita era yo que tenía 18 años y de ahí para abajo, pues imagínate, entonces allá en ese terruño que mi padre nos dejó, siguió labrando, siguió labrando y hoy en día y hoy en día es una mujer con unas experiencias muy bonitas y de un temple y de una fortaleza grande. Mientras vivía en casa, allá son terrenos pequeños, se cultivan papaya, se cultivan guayabas, se cultivan cítricos y en casa en mi finca, en la finca paterna, tenemos pozos cachameros que por ahí más adelante van a ver unas fotos y muchos años, muchos años vivimos de eso. Ahí tengo en la segunda foto, ese es mi esposito, cuando ya me salí de la casa que parecía un bombril, entonces ya mi esposo es 100% maicero y era un agricultor pionero en la región del Ariare y llevo 22 años cultivando maíz, no dejando de lado los otros cultivos, pero sí más enfocada en el maíz y ha sido una experiencia muy bonita, me siento, digamos que el crecimiento que uno día por día tiene de pasar, de sembrar maíces no convencionales o variedades que llamamos en el entonces a pasar a sembrar maíces transgénicos fue un avance y una evolución de como que subimos así como una espuma y nos facilitó la vida y nos ha ido facilitando y yo creo que día por día eso ha hecho y nos motiva y motiva a muchas personas a que siembren y no se alejen del campo porque eso es una herramienta de trabajo de la cual es muy fácil ya hacerla o digamos no es como en los tiempos cuando uno empezó que cultivar una variedad era más complejo, menos producción, hoy en día con estos maíces, con estas semillas transgénicas la producción la producción es altísima o muy buena producción los manejos que se dan son más fáciles más fácil el manejo más fácil de tratamiento de insectos y más fácil de herbicidas entonces eso hace que la agricultura sea más apasionada más fácil pero también con mucha dedicación qué más les cuento Diana Cruz ahí siempre viviendo en el campo yo creo que salgo a la ciudad paseo un ratico y me devuelvo porque amo el campo es mi vida es mi esencia mis muñecas mis princesas mis princesas yo me meto al cultivo y yo las amo yo las consiento yo las digo tienen que crecer muy bien tienen que portarse curiosas se te nota la pasión se te nota la pasión yo las amo yo el cultivo y la agricultura es hermosa yo de todas pero si hay un cultivo a mí que me me llega el corazón al alma es ver que uno tiene una semillita hoy le hace el tratamiento de semilla la planta a los cuatro días se emerge a los diez días está así rabito el oro a los ocho quince días ya toca abonarla fumigarla y ya va creciendo y se va poniendo hermosa y entonces ahí es donde se ponen hermosas y ya cuando secan se pusieron interesantes porque ya recoge uno el fruto de ellas ¿no? entonces es un cultivo que a mí me apasiona de verdad que yo yo lo hago porque digamos me integro porque me gusta me gusta me gusta no no yo le digo a la gente trabajen porque les porque amen hacer el trabajo más no porque les toque entonces yo transmito que hay que amar lo que uno hace y cada día tratar de mejorarse y aprender un poquito más en su labor para 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 evolucionar ¿no? así es así es estos son los cultivos que tenemos ahorita para recolección yo creo ahí aquí digamos que aquí iba a ser envueltos o tamalitos y aquí ya están miren así donde se coge se pela se hacen y por ahí hay una ollita con envueltos ¿no? además sí miren además de de sembrarlos los usa los usa para su cocina y los cocino y los degusto y regalo y aquí hay una foto muy especial que es de hace ocho días y no sé por qué se me coló y pero sí me parece muy bonita porque esa empresa es una empresa a la que aprecio mucho y agradezco mucho que 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 ponga los ojos en el campo colombiano y tiene mucha variedad de de productos eh producen arepas producen arepas envueltos todo a base de maíz todo a base de maíz tortillas a base de maíz y prácticamente pues somos socios en cultivos y y es muy muy son es una empresa muy humana muy muy chévere de de trabajar con ellos y pues entonces es gratificante cuando uno llega y dice bueno mire me voy a comer una arepita y esto es de mi propio trabajo o es chévere cuando uno se levanta y dice mañana habrán miles colombianos degustando una deliciosa arepa con huevitos con carne y y es mi trabajo es la satisfacción de que saber que estoy aportando un granito de arena a la alimentación de un país y de muchas personas en el mundo entonces no sé digamos que aquí son dos dos regalos que Dios le da a uno que es gratificar emocionalmente y que lo hace crecer a uno y pues el sustento diario que pues es la economía de uno entonces ahí diandita gracias miren allá los pollitos que no hacen falta para el sancocho para el sancochito y allá es en la finca materna donde me crié y cultivamos peces se llaman cachamas y se cultivan en estanques criaderos hay un día de trabajo ahí una mujer trabajadora muy bien casi me muero ese día estoy haciendo un sancochito en la finca de mi mamá tan linda gracias por compartirnos de Anita estas fotografías y esta historia ahí estamos en recolección de arroz también siempre sí no es mi fuerte pero 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 hay que hacerle a todo un poquito no muy bien muchas gracias Diana por compartirnos tu historia como pueden ver todas unas mujeres empoderadas apasionadas por lo que hacen y yo tengo si yo tengo preguntas cómo estará la gente que las estará a escuchar tienen muchísimas preguntas creo que ha sido inspirador y motivante ver como estas mujeres desde sus puestos de trabajo desde sus países han se han posicionado como unas líderes de lo que hacen que han empezado por su pasión por el campo o por su relación familiar con el campo pero hoy en día seguramente las mujeres las ven como unas líderes en lo que hacen y yo empiezo por por Mari y por Dolly por preguntarles a a Mari es tú que has tenido la posibilidad de relacionarte con agricultores no solamente en Estados Unidos sino alrededor del mundo qué importancia tiene la innovación y la tecnología en los cultivos qué experiencias puedes compartir con nosotros de lo que tú has visto en los diferentes países bien sea en Estados Unidos nosotros desde acá en Colombia vemos a Estados Unidos como un grande de la innovación y la tecnología es exportadora al mundo entero de cultivos que hoy en día nosotros podemos sembrar pero importamos de ustedes también una gran cantidad pero yo sé que tú tienes historias de diferentes partes del mundo de diferentes agricultores que puedes compartir con nosotros sobre la importancia la innovación y la tecnología perfecto and great question and what powerful stories it makes me feel so good to be sitting here with all of you and you also are just showing the power and impact of a global farmer network because it was started by farmers but it's giving them the opportunity to tell their stories because you have really personal stories and those stories are irrefutable because they're your experience and people like to hear who we are and what happens to us so yes there are some great technology stories from around the world and I think the United States Argentina Brazil we have stories of big farmers and many years of experience with innovation and technology I think sometimes some of the most powerful stories are the ones of smallholder farmers because one thing about innovation biotechnology is that it is scale neutral it is not a technology just for large farms it is not just a technology for large men driven farms but I think the first woman whom I met who just really touched my heart with her story was Rosalie Elases Philippine she was a widow three sons and she was working in the housekeeping industry outside of the Philippines sending money back her husband was killed in a car crash and so she needed to come back and be there full time to raise her sons and she was very concerned about how she would be able to do this and she knew that agriculture would be a path for her to at least feed her family and then hopefully make more money she was one Rosalie was one of the very first farmers in the Philippines to do the field test for B teammates and she grew that first thing in fact she tells a funny story about when she went to her first class in extension office she thought she was going to school and she was not familiar with agriculture at all and she went with a suit and high heels and she said I'm walking in the field and I'm sinking in but I knew I had to learn and and the continual learning happens Rosalie now is actually an official in her county but she grew her farm from that first three and a half hectares to over 15 hectares to 30 hectares all because of access to technology that technology allowed her to grow a very good healthy maize it helped her not only to feed her family but she had corn maize to sell and she added a bathroom to her house and she sent all three boys to university that's what innovation and technology did to her life Mr. Ravashandran is in India he's also a very early technology adopter for him it's BT cotton and he has wonderful data to support not only how it improved his own family's livelihood but how it has kept the cotton industry in India very strong because they're able to produce more cotton which keeps the mills which allows for more jobs for more people within the economy and those stories are so good but what's important about Ravi and especially Rosalie woman smallholder and that technology changed their lives and I think that is a powerful story and then we can tell many many more so thank you for that opportunity no gracias a ti Mari mil gracias de verdad que son enriquecedoras todas estas historias que nos cuentas y como la biotecnología ha cambiado la vida y las prácticas de muchas personas gracias Mari y sigo contigo Dolly preguntándote porque a mí también me encanta utopía y he vivido particularmente he conversado con las estudiantes en utopía y hoy en día te ven a ti como una líder ellas en algunas conversaciones que hemos tenido con ellas dicen yo estudio para ser como la profesora Dolly y te ven tan empoderada con tu casa con tu carro y ellas quisieran estar en tu lugar ¿cómo hace utopía para transmitir todo este conocimiento a sus estudiantes y qué oportunidades da a sus estudiantes para una vez terminen sus estudios ir a sus regiones y poder crecer como líderes también listo muchas gracias entonces te voy a contar un poquito cómo es el proceso la universidad abre convocatoria en ciertas regiones pues porque no la idea no es repetir la región porque pues vamos a saturar de ingenieros agrónomos la región entonces nos vamos turnando o sea es la primera universidad que el estudiante no busca es la primera universidad que busca a sus estudiantes entonces partamos por ahí los chicos están becados 100% becados allá la carrera dura 4 años y nosotros estamos cuatrimestralmente entonces ellos son 3 años que están ahí internos y créanme que el trabajo es una cosa brutal nosotros estamos iniciando todas nuestras labores a las 6 de la mañana ¿sí? porque hay algo bien interesante de estos ingenieros agrónomos y de verdad que es que lo digo de corazón yo creo que es la única universidad por lo menos aquí en Colombia sí que tenemos un campus educativo donde los estudiantes están 20 horas a la semana en campo ¿sí? entonces ¿cómo es el sistema? ¿cómo es ese triángulo? entonces es aula campo y laboratorio entonces al final todos los chicos están aplicando en el campo todo lo que se está trabajando en el aula de clase entonces al final realmente salen unos ingenieros agrónomos íntegros entonces ellos están ahí hasta el noveno cuatrimestre y resulta que la universidad como les conté la universidad tiene como objetivo es regresar a estos jóvenes rurales como profesionales y que al final ellos vayan y impacten la zona de origen ¿sí? por eso la utopía no se pensó aquí en Bogotá porque si nosotros dijimos hubiésemos pensado traer una utopía aquí a Bogotá sacamos los jóvenes rurales de las zonas de origen demás que se van a quedar acá ¿sí? pues porque acá ellos se impactan se impactan por esto entonces dijimos no vamos a sacarlos a una zona obviamente se pensó en Yopal porque pues es como un evento o una zona de la orinoquía donde podemos tener bastantes salidas hacia el resto del país entonces lo que hacen al final es que la universidad les da un capital semilla o sea nosotros no tenemos eso que llaman la tesis no tenemos eso que llaman pasantía sino nosotros tenemos una única opción de grado y se llama proyecto productivo en zona de origen donde los chicos tienen que ir a implementar un sistema productivo en su zona de origen pero eso no es todo o sea no es tan fácil así ellos tienen que completar cuatro componentes del proyecto productivo el primero pues obviamente lo que tiene que ver con la parte agronómica el segundo tienen que hacer una parte investigativa que obviamente eso está complementado con lo que llevan haciendo en los semilleros de investigación en la universidad el tercero que es bien importante y la universidad le apunta muchísimo a eso es el impacto social que ellos generan en su zona de origen como líderes sociales y el último es el proceso de la empresarización entonces en teoría ellos tienen un año para hacer todo ese proceso pero en un momento pensamos bueno generalmente estos chicos no siempre van a poder sembrar maíz o no siempre van a poder sembrar cultivos de ciclo corto entonces tenemos que pensar un poco más allá pero que igual se gradúen en el año entonces ya empezamos en temas de producción en cultivos perennes donde nosotros podamos también de una u otra manera empezar a generar tecnología para este proceso y les voy a dar un dato curioso y que cuando el cuatrimestre pasado se fueron unos chicos de la Guajira duramos tres años pensando qué vamos a poner a hacer a estos chicos en la Guajira qué los vamos a poner a sembrar entonces fíjense que cada una de estas partes para nosotros como docentes es un reto cada persona es un reto para nosotros no es como de pronto los estudiantes aquí que ellos ya saben lo que van a hacer ya tienen pues todo no nosotros tenemos que pensar y ayudarles a pensar a ellos otra cosa bien interesante miren nosotros cuando llegan estos chicos en primer año llegan con muchas deficiencias tenemos chicos que incluso se les dificulta leer se les dificulta escribir entonces nosotros tenemos el primer cuatrimestre empezarles a un acompañamiento bien fraterno a estos chicos para enseñarles lectoescritura entonces cada vez nosotros como que dejamos de ser solo docentes somos papás somos mamás somos psicólogos somos enfermeros somos amigos ya aprendemos a hacer de todo entonces este proyecto por eso te digo marca yo las invito de verdad a que vayan tienen que ir ustedes llegan allá y el cambio es total o sea realmente convivir con esas personas que dicen profe es que realmente este esta es mi oportunidad de vida y yo tengo que aprovecharla si yo no aprovecho esto yo ya no estudio si y más aún cuando ellos empiezan a coger ese amor por el estudio porque además hay que enseñarles a coger amor por el estudio cierto cuando dicen yo quiero seguir estudiando y mira que a mí me impactó porque yo ingresé a Utopía como directora de programa y hay un cambio de chip cuando la chica se dieron cuenta oiga yo puedo llegar a ser directora del programa de ingeniería agronómica el tema cambió nosotros somos dos mujeres en este momento como docentes las más grandes somos igual de chiquitas pero ellas ellas y ellos porque créeme que ellos también hay mucho chico machista pero ellos nos respetan y nos admiran y eso es lo que dicen no yo sé que puedo yo sé que puedo tener mi casa yo sé que puedo tener mi carro yo quiero salir pero ellos entonces empiezan a mirarte como un modelo y uno dice wow en serio esto vale la pena por ellos vale la pena así es es un programa muy lindo es un programa muy lindo y te felicito por la labor que haces allí Doli que es increíble es increíble y mientras que podamos seguiremos yendo llevamos cada año un conferencista internacional a dar una charla el auditorio se llena hacen las mejores preguntas que ni siquiera las hacen a veces los estudiantes acá en Bogotá se preparan para hacer las preguntas se esfuerzan en inglés porque a veces llevamos conferencistas internacionales y se esfuerzan por hacer las preguntas en inglés es un grupo increíble así que los felicito por la labor que hacen y por llevar conocimiento y mujeres y hombres también empoderados a las regiones así que felicitaciones Doli y sigo con Pili Pili nos contó que hoy en día siembra cultivos transgénicos cuéntanos cuáles y cómo te imaginarías el no tenerlos hoy en día es una pregunta muy difícil porque no me lo puedo imaginar al contrario vivo y vivimos en un vértigo permanente decir a ver cuáles son las novedades por dónde va la ciencia qué soluciones vienen qué son posibles para este tipo de cosas incluso si hay que probar cosas ahí estamos también para probarlas y la verdad que bueno les contaba que soja la soja resistente a herbicidas a gliposato fue la primera gran irrupción así que la soja marcó un camino pero que parecía que iba a ser el más fuerte pero definitivamente el camino del maíz fue el más fuerte las opciones que nos da el maíz con resistencia a insectos realmente es un paso enorme porque yo sumaría a lo que ya compartimos de los beneficios del maíz transgénico que todos esos ataques de insectos deterioran la calidad de la producción y en ese deterioro de la producción crecen hongos bacterias que son súper dañinas también para los humanos e incluso para los animales y entonces realmente no se me ocurre fue alucinante escuchar la historia tuya de cómo mostrar la biotecnología María Andrea porque en realidad es acelerar los procesos de la naturaleza y yo creo que es otro gran compromiso que tenemos los productores como usuarios los científicos desarrollando los productos los técnicos desarrollando el uso adecuado y responsable de estas tecnologías pero es el camino que tenemos que hacer porque si pensamos en el arroz dorado y que por decisiones burócratas o de política conveniente de un país u otro decidan aprobarlo o no aprobarlo es inadmisible estamos privando de darle una solución como evitar la ceguera a una parte enorme de una población por ejemplo y cuando hablamos de estas producciones tanto de la soja yo no soy productora de algodón pero la soja el algodón y el maíz en mi país es prácticamente la totalidad de la superficie que se siembra y es porque nos acompaña a mejorar este sistema que yo les contaba que se viene mejorando hace más de 30 años y que va muy en línea con lo que son las grandes demandas no solo dentro de mi país sino del mundo y la biotecnología y los eventos en estos cultivos a nosotros nos permite que esto sea una realidad por ejemplo el incrementar la producción realmente el incremento de producción con el uso de biotecnología es enorme reducir el uso de fitosanitarios todos los productores además de por el cuidado ambiental también queremos reducir el uso de fitosanitarios porque son costosos y entonces reducimos costos pero tenemos que tener un equilibrio entre la posibilidad de reducir costos sin poner en riesgo el resultado productivo ¿no es cierto? la biotecnología nos acompaña en esa mejora nos da herramientas directamente yo aplicación de insecticidas prácticamente o sea no tengo que remontarme a casos y a situaciones muy específicas para poder pensar en aplicaciones de insecticidas por ejemplo y incluso con la tolerancia también a herbicidas es una herramienta más dentro de otras herramientas del sistema una de las fotos mostraba un cultivo de servicios por ejemplo que son cultivos de servicios ecosistémicos que se siembran entre cultivos comerciales que no se cosechan o sea no tiene un valor comercial pero tiene un valor enorme ambiental porque nos ayuda a mantener la humedad de los suelos a reciclar nutrientes a controlar malezas enfermedades a darle biodiversidad al sistema productivo y entonces en ese conjunto de distintas herramientas vamos adaptando cada tecnología cada paquete tecnológico a cada situación en particular entonces hoy lejos de pensar de no tener biotecnología la convicción absoluta de pensar cómo acompañamos y cómo estamos dispuestos por ejemplo hablábamos del trigo HB4 primero el orgullo de que Bioseres la compañía que lo desarrolló junto a la investigadora Raquel Chan que vimos en la foto que es aparte un espectacular modelo de articulación público-privada para llevar adelante una real necesidad creo que tiene su sentido en que Bioseres es una empresa creada por productores justamente para desarrollar tecnologías acordes a las necesidades reales y por ejemplo hoy en un año de extrema sequía que sigue un ciclo de tres años de sequía extrema en gran parte del área productiva argentina realmente en la zona nuestra es muy dramática estoy cultivando trigo transgénico HB4 el primer trigo transgénico en el mundo que resiste sequía como decías y salinidad también tiene tolerancia a la salinidad y ese gen también está incorporado en la soja que también lo estamos probando entonces en este camino de producir más con menos menor huella ambiental ser más eficientes ser más resilientes al cambio climático la biotecnología vino a ser una herramienta crucial para poder hacernos cargo y asumir esta responsabilidad gracias gracias Pilo si así es yo siento envidia de los argentinos con este trigo tolerante a la sequía yo espero que pronto nuestros científicos colombianos tengan en el mercado una papa una sacha inchi un frijol una yuca genéticamente modificada hecha en Colombia made in Colombia porque también tenemos muy buenos científicos les hace falta recursos para poder cumplir con el proceso pero ojalá que nuestros agricultores tengan los beneficios o puedan tener los beneficios hechos por los científicos colombianos y sigo con Diana Diana a mí me gustaría que nos contaras un poco sobre el maíz transgénico que tú siembras qué beneficios te ha prestado y cómo te verías impactada si no lo tuvieras hace poco estuvimos en una audiencia pública en el congreso Diana fue una de las agricultoras que estuvo allí en el congreso y le mostraba a los congresistas los beneficios que tiene la tecnología y las implicaciones que tendría en el caso que los prohibieran en el país entonces cuéntanos un poquito a aquellos que los escuchan o que te están viendo cuál ha sido tu experiencia con el maíz y qué implicaciones tendrías si no tuvieras acceso a esta tecnología hoy en día en el país uy digamos que dijo Pilu no no podríamos ni siquiera pensar eso sería retroceder 25 30 años y y y sería muy muy difícil porque debería la seguridad alimentaria eh eh perjudicada entonces no 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 hay que pensar eso hay que pensar es que vamos a seguir evolucionando o que los dueños de la biotecnología van a seguir evolucionando y nos van a dar herramientas eh para seguir en este proceso porque yo digo y amo tanto el maíz y me apasiona el maíz y si nos ponemos a ver yo creo que el maíz es el pilar de la alimentación en el mundo porque de él si tú comes un pedazo de carne de cerdo va alimentada con concentrado que es la base del maíz si tú crías un pollo va con maíz las vacas la ganadería en la mayor porcentaje hacen silo que es del maíz y el concentrado es de maíz y si eso mirándolo en ese punto de vista si tú tienes una mascota lo alimentas con maíz porque el porcentaje o la materia prima es el maíz y en ese sector y si nos venimos a este sector humano pues o sea es un es un es un es digamos que para mí para mí es el pilar de la alimentación en el mundo entonces yo por eso no sé me apasiona tanto tanto ese cultivo se te nota y me apasiona y lo quiero mucho o sea más de que me apasiona pues yo digo la agricultura es muy linda porque yo vivo agradecida porque tenemos con qué alimentarnos pero cuando yo me pongo a mirar la esencia y desgloso lo que se hace con el maíz yo digo no sobreviviríamos sin maíz no el mundo no sobreviviría sin el maíz porque es una fuente y fuera de eso también creo que ahora sacan etanol en etanol bueno combustible están utilizando sus materias primas para para hacer platos ecológicos vasos ecológicos empajes ecológicos entonces cuando dicen todo eso del maíz uno como que dice ay dios mío voy bien es lo que yo siempre es lo mío esto es o sea es una es gratificante entonces no 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 hallaríamos o sea no me no me miraríamos en 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 un retroceso de 30 años al contrario quisiéramos que 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 siguiéramos evolucionando y y lo que dice Pilo es cierto uno tiene y lo que decías tú al principio hay que mirar eh semillas eh con resistencia a efectos de de cambios climáticos porque si no es desconocimiento hace un año tuvimos un verano súper adelantadísimo donde la mayoría de los agricultores perdimos enormes cantidades y en eso me incluyo porque fue fue durísimo digamos 200 300 kilos por hectárea máximo 500 unas manchitas donde no fue tan fuerte que los terrenos se cogieron 6.5 toneladas pues digamos que fue sí entonces fue muy duro entonces yo creo que si sería muy muy bueno para nosotros los agricultores tener un un material resistente tienes esperanzas en que la ciencia te traiga nuevas cosas claro sí porque digamos que que la gente que dice que el maíz pues lo que defendíamos que había en el congreso que es dañino para para el medio ambiente y para la humanidad pues no lo creo de mi punto de vista porque pues yo desde que se puso chocolate yo lo utilizo en mi alimentación y a los míos no y segundo pues estamos reduciendo aplicaciones gráficas con productos digamos nocivos para la fauna benéfica y lo que sí debemos y lo que decías tú al principio es educarnos y empezar a enfocarnos en unas buenas prácticas en el manejo de ciertos agroquímicos que para mí eso sí es muy dañino y y mis amigos agrónomos o la gente ellos saben yo no utilizo nada que sea fosforado nada que venga de ese de ese mundo en aplicaciones sedáficas y digamos que hay un producto que la gente lo aplica para malezas y esto que sea la tracina nosotros no lo aplicamos porque eso se demora 10 años en degradarse en la tierra y si tú lo aplicas cada semestre pues vas lastimando la tierra al punto de que después no va a producir y pues tratamos de hacer la rotación de cultivos para que se oxigene un poco la tierra y darle como ese alimento hay que hay que hay que irnos enfocando y yo hablaba con una una microbióloga que que estamos trabajando de la mano con ella que hace productos biológicos y es netamente metense y es muy bonita sí ella sí y se llama mi andina y ella ya decía es que tenemos que empezar a mirar que lo biológico sea lo primordial y que sea y que lo químico sea un aporte a lo biológico cierto no que siempre lo químico que los productos de choque que de amplio espectro que llama uno sea lo primordial en un cultivo entonces tenemos que un manejo integrado exacto entonces tenemos que empezar a reducir y eso lo hace o lo hacemos siempre y cuando cada uno empecemos a mirar esa línea y yo creería que la agricultura tiene que irse enfocando en eso pues para para digamos por salud por por medio ambiente yo creo que debemos seguir en ese camino así es así es y como una conclusión de esa de esa ronda de preguntas es uno es importante la ciencia y la tecnología es importante la biotecnología pero debe ir acompañada de buenas prácticas siempre de nada nos sirve o de imaginarnos que tenemos la semilla mágica pero si no la cuidamos si no la nutrimos si alrededor de esto no hacemos buenas prácticas para sacar un cultivo lo mejor posible adelante y para trabajar de forma amigable con el medio ambiente una última ronda para todas y es si me pueden responder de forma muy rápida cómo ven el papel de la mujer en el sector agrícola cómo lo ven hoy en día y qué esperan ustedes de la mujer en el sector agrícola line in watching the climate change and know that there's a risk we're front of line in raising our families and know the risks as well and we want safe nutritious food and if these are the types of practices and tools that will allow farmers to do that that's stunning and that's so important so women are foundational to agriculture and to feeding the world and i'm proud to be part of it emociona escucharte mary bueno ya voy a usar la pregunta para contarles una experiencia nosotros con el paso del doble del g20 en argentina la presidencia tienen distintos grupos de discusión por temas que aportan a los países a los países a estos 20 países ideas y sugerencias por donde deberían ir la el diseño de políticas y uno de los grupos es women 20 las mujeres 20 w20 y bueno los ejes de discusión los continúan país tras país en la equidad en la laboral en lo financiero y en lo digital y que argentina como país anfitrión podía agregar un tópico y agregó el desarrollo rural con la mujer rural como ícono bueno nos invitaron algunas de nosotras involucradas en el tema para participar en la discusión me da mucha vergüenza decirles que recién ahí me enteré que las mujeres rurales somos el 25 por ciento de la población global y somos el 43 por ciento de la mano de obra agrícola y estamos involucrados en más del 50 por ciento de algunos de los procesos que tienen que ver con la agricultura y la alimentación realmente vaya rol que tenemos no y bueno teníamos acuerdos y desacuerdos y nosotros lo que más impulsábamos en este grupo de discusión es que necesitábamos estar todas juntas porque estos grupos de de discusión o foros de discusión tienen más dedicación al ámbito de la mujer rural de vulnerabilidad y nosotros le decíamos tenemos que estar todas juntas porque realmente entre todas nos enriquecemos aprendemos todas de todas no fuimos muy exitosas pero sí nos dejó ese fueguito instalado en nuestro interior que queríamos hacer eso estar todas juntas entonces creamos red mujeres rurales y nos ven en el dominio triple w mujeres rurales puntocom porque aspiramos a globales realmente con esta visión hoy después de tres años de trabajo somos más de 500 mujeres cada una de esas mujeres tienen mil dos mil cien cincuenta mujeres a cargo o sea que se multiplica muchísimo y lo que más puedo decirles es que la la diversidad que hay de territorialidad de roles de actividades de creencias de culturas de saberes hace que la potencia sea ilimitada y las mujeres tenemos un rol fundamental porque somos las que estamos en territorio ni mejor ni peor sino que le damos complementariedad a todos los distintos actores pero con mucho conocimiento y algo que puede ser un algo para discusión pero bueno los números dicen eso que a la hora de confiar saben que las mujeres transmitimos un poco más de confianza y entonces bueno aprovechemos la no sólo para las mujeres aprovechemos para todos pero tenemos tanto que construir creo que todas nosotras mencionamos lo importante que es la articulación de la academia con el ámbito público con los productores con la ciencia no y eso urge que trabajemos juntos y bueno ahí las mujeres podemos llevar mucho conocimiento real mucho aporte de las necesidades que por donde tenemos que trabajar y por último decirles que a través de la institucionalización de esta red muchísimas mujeres descubren sus propios talentos a veces nosotras mismas nos limitamos la posibilidad porque creemos que no estamos a la altura o que estamos para otra cosa y realmente es una una situación ideal y creo que esta actividad que nos estás proponiendo maría andrea es ideal para justamente estimular e incentivar a buscar esos talentos que tenemos cada una de nosotras así es pilo muchos nos están viendo y muchos están pensando en cómo posicionarse y cómo empoderarse así como ustedes lo han hecho así que ustedes son el ejemplo de muchas mujeres hoy en día sí y como bien lo hablábamos fíjate que nosotros que trabajamos con mujeres campesinas que vienen con muchas enseñanzas sí de su cultura del campo como tal cuando ellas llegan a utopía y empezamos a formar a formar para formarlas profesionalmente porque ellas ya están formadas como personas y la mujer del campo tiene una formación fuerte pero cuando tú ya la empoderas es capaz de liderar cualquier proyecto y cuando las empoderas las capacitas créeme que son masas las que mueven sí entonces es bien ellas ellas necesitan ese empujón de capacitación ese empujón de sentirse porque al final nosotros lo que les digo nosotros las estamos formando pero ellas son valiosas tienen un perrenque como dijo aquí mi amiga muy fuerte entonces yo creo que eso tendríamos que explotar sí porque ellas son las que van a llegar allá a su zona de origen y ellas como mujeres con el rol que tenemos ante la sociedad y ante el núcleo familiar yo creo que podemos hacer grandes cosas así es diana ya para cerrar esta ronda de preguntas cuál es el rol que puede jugar la mujer en el desarrollo dura es que andreita si nos ponemos a ver yo creo que el rol de la mujer existirá siempre solo que no ha sido tan valorado por el hombre en su campo no porque nosotras digamos nosotras somos nosotras quien alimentamos obreros quienes estamos pendientes quienes estamos dirigiendo una empresa y ellos somos nosotros quienes estamos detrás de ellos entonces es decirles a ella más que verlas es decirles que es que son capaces que no les dé miedo y que que busquen abrir sus espacios y no es opacar a su pareja sino complementarse con su pareja y aprender el el uno del otro porque así se hace o eso me pasa en el campo yo pues él tiene una sabiduría pues porque es más digamos que tiene el tiempo de 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 fue pionero en su región en su en su cultivo pero entonces sabe cómo es el manejo de 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 agroquímicos de aplicaciones de eso entonces yo bueno listo yo voy aprendiendo y el día que él no lo puede hacer yo ya lo puedo dirigir cierto y eso es un espacio que es de él pero entonces yo ya me defiendo en que sí claro yo digo bueno entonces vamos a ver qué fertilizante necesitamos que que eso entonces más más que más que yo 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 miro que la mujer somos capaces porque podemos trabajar sostener un hogar sostener una familia y y somos multifacéticas entonces es que cada una eh empiece a meterse y no a a a como uno mismo no darse palo y a decir es que es de los hombres no eso es un trabajo de todos y para todos y y hay que aprender lo que yo no sé o lo que yo no crea que pueda hacer entonces mirar cómo se hace y y y poder dirigir mi papá nos decía todo lo que ustedes aprendan en la vida le van a servir y ustedes antes de dirigir un trabajo ustedes tienen que saber cómo se hace ese trabajo sino usted nunca va a saber si el trabajo les está quedando bien o mal y mire que que mi papá se fue yo tenía dieciocho años y él se fue y hay muchas cosas de que yo las he puesto en práctica y y es cierto uno tiene que saber dirigir o tener idea al menos de qué es lo que va a mandar a hacer o qué es lo que se está haciendo para salir adelante entonces yo creo que que la mujer en el campo en el agrocolombiano yo creo que es un complemento y es muy fundamental y será siempre fundamental porque es que somos nosotras quienes estamos alimentando a esos obreros o a esas personas que se dedican a trabajar el campo entonces todos aportando entonces ahí entonces yo creo que más de que sabiduría ellas están aportando un trabajo y y podemos o sea el día que un o sea no sé yo digo hay que hay que yo no sé será porque somos capaces y pues la verdad es que yo como no me quedo quieta pues o sea soy aquí estoy aquí entonces yo digo pues o sea cómo se van a limitar a solamente estar en una cocina no salgan y y y miren qué hay en el patio y miren qué se puede hacer en el cultivo y aprendan un poquito de cada cosa que uno no sabe cuándo le toque defenderse sólo en la vida no lo va a lo va a tener que usar si aprende y uno aprende cada persona y de cada situación algo nuevo no se deja la coquetería de lado tal cual exacto sí sigue siendo sigue siendo femenina y sigue siendo mujer yo quiero darle ya los últimos minutos la oportunidad algunas preguntas que nos hicieron a través de zoom empiezo por la primera maría alejandra martínez maya felicitaciones por este evento que genera la esperanza para las mujeres que estamos en el sector agrícola de colombia cuáles piensan que son las estrategias que se podrían implementar para permitir mayor participación de las mujeres en la empleabilidad del agro quién la quiere responder me encanta la pregunta muchas gracias maría alejandra algo que trabajamos mucho en red mujeres rurales y creo que que bueno algo que estuvimos compartiendo las cuatro también hoy acá es hacer el camino para llegar a los distintos lugares porque de nada vale la pena ocupar los lugares porque tenemos que tener determinado número de mujeres y que estén sí o sí porque es contraproducente entonces creo que el trabajo tiene que empezar desde más abajo bueno utopía me dejó quiero que lo lleves a argentina obviamente pero creo que el trabajo tiene que empezar desde más abajo de incentivar en las instituciones en las universidades en los distintos lugares para ir logrando capacitación adecuada para lo que se necesita y después presentarse porque también se detectó otra problemática que las mujeres se presentan menos que los hombres a las convocatorias laborales entonces ahí también trabajar mucho presentarse presentarse aunque diga busco ingeniero agrónomo yo ingeniero agrónomo voy y me presento y lo siempre aunque busque dirigido pero presentarse presentarse la mejor manera es ir haciendo camino y no bajar los brazos o desanimarse porque te chocas una vez o no es súper valioso empezar el caminito de abajo para arriba y se llega en forma ilimitada de esa manera gracias pilu vamos a darle la posibilidad a maría cristina ríos quien pregunta cómo darle un manejo ambiental a un cultivo como el maíz sin utilizar tantos químicos y sin poner en riesgo la cosecha quién quiere diana no bueno gracias digamos que lo que hay que primero que todo esto de agricultura es de aprendizaje diario de tener buenos aliados comerciales y un ingeniero agrónomo de cafecera que quien nos oriente digamos que ella dice cómo hacer para ambiental es es cuestión si tú amas y cuidas el medio ambiente tú vas a buscar estrategias para cuidar el medio ambiente yo diana cruz guillermo valderrama mi esposo nosotros lo que le decía ahorita no se pueden aplicar productos monofosforados o productos de choque o de amplio aspecto edáficos o foliares como llamamos nosotros porque eso es maltratar el medio ambiente se acaba con la fauna benéfica entonces es ese es el manejo responsable como agricultora de que tienes para 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 hacerlos para el manejo de su cultivo y no lo perjudicas hay que buscar las alternativas se llama biológicos en el mercado ya hay cualquier cantidad de multinacionales que se están enfocando en sacar productos biológicos y no afecta el medio ambiente yo por lo menos llevo muchos muchísimos años y nosotros no utilicemos nada que dañe el medio ambiente y o que acabe con la fauna benéfica entonces es más que esa pregunta es responsabilidad de uno como agricultor en apoyar y querer su medio ambiente querría agregar que producir y cuidar al mismo tiempo requiere de planificación entonces esto que nos acaba de decir diana no asesorarse cuáles son las buenas prácticas para cada ambiente y para cada planteo en particular la sustentabilidad tiene el eje económico productivo el eje ambiental y el eje social y tenemos todas las herramientas para que avancen y crezcan todos a la par no uno en detrimento del otro entonces trabajando de esa manera sin dudas van a tener éxito y bueno como dice diana cada vez tenemos más y mejores tecnologías realmente la eliminar las labranzas creo que fue un paso fundamental se secuestra mayor carbono en el suelo suelo sano fértiles se disminuye la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera realmente una gran contribución con el cambio climático la rotación de los cultivos el uso responsable de los pitos sanitarios porque los biológicos están irrumpiendo con mucha fuerza pero todavía hoy no tenemos la solución para mantener la producción en cantidad y calidad sólo con biológicos entonces es una combinación no y ese manejo integrado y responsable de tratar de actuar como actúa la naturaleza con el conocimiento de la ciencia planificado no puede fallar así es muchas gracias yo yo creo que son las preguntas más importantes nos han dicho muchas mujeres que quieren también aportar a los departamentos donde ellas viven y que el evento ha sido muy esperanzador e interesante para la mayoría de ellas no sé si alguna quiere dejar algún mensaje final y podemos podemos ya cerrar y mientras tanto les vamos a poner las últimas preguntas para que las contesten en el en el zoo Shirley quieren dejar algún mensaje do you want to leave a last message for the audience lost my translation yes yes um number one uh i'm going to add on a little my last message is going to be tying on to how do you get more women involved in agriculture etc and i think this is a very good case in point it's important to talk about it but more important to actually practice it so in my role it's inviting more women to be partners and members of the global farmer network so they have more opportunities to tell their stories i think from the agronomic piece it's farmer to farmer knowledge transfer if we want continual knowledge there's so much institutional knowledge knowledge of what's right on your land because land is different in many different spaces but knowing that and sharing that with another farmer i think p lu said it earlier when we share that knowledge sometimes the people do not have to make the mistakes that we've already made we learn from each other not just the good things but the other other things as well and so to get women involved we have to make them feel confident and competent and we do that by telling them every day by showing them by experience and then by giving them opportunities to grow all by themselves and it's a powerful thing to watch it is thank you thank you mary yes it is inspiring es inspirador todo lo que dice mary porque siento que ella está muy bien posicionada y sabe darle la confianza a las mujeres para usar sus actitudes y hacerlas notar o usarlas para para el bien así que de verdad que es inspirador lo que dices mary no sé tú dolly tienes algún comentario final para sí para ir cerrando sí 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 mira realmente yo creo que nosotros como ingenieros agrónomos ingenieras agrónomas como productores necesitamos es conocer el territorio nuestro territorio ustedes conociendo el territorio pueden tomar las mejores decisiones y lo digo porque muchas veces hay chicos en la universidad donde yo reconozco sinceramente dónde queda su zona de origen entonces bien por ejemplo a preguntarte profe yo que puedo sembrar allá yo que puedo empezar a aplicar entonces yo empiezo a decirle cositas no pero es que haya pasado esto allá llueve más allá llueve menos allá la las horas de luz son menos entonces ellos son los que al final empiezan a generar su propio concepto o sea al final nosotros los que conocemos el territorio somos los que tomamos las decisiones por cuál camino nos vamos muchas gracias yo quiero agradecerles a ustedes la verdad fue inspirador emocionante hubo pasión en todos los comentarios que ustedes nos hicieron esperamos que ustedes hayan sido ejemplo para muchas de las personas que nos estaban viendo hoy que sigamos en contacto que esta unión de las mujeres sirva para seguir empoderándonos somos un pilar fundamental en el desarrollo agrícola y de la sociedad y que como conclusiones necesitamos la innovación y la tecnología necesitamos usar buenas prácticas necesitamos empoderarnos y tener confianza de nosotros para usar las capacidades que tenemos y somos capaces somos capaces de lograrlo entonces muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando hoy a los que pudieron asistir nuevamente disculpas por no poderlo haber hecho presencialmente pero gracias a la virtualidad también tenemos herramientas y tecnología para poder llevar a cabo este panel hoy así que muchísimas gracias y esperamos poderlos tener muy pronto en un próximo evento hasta luego